Miércoles 11, 20 horas, lo estamos invitando a padres y alumnos que quieran concurrir y lo deseen al Club Ferro, en la calle Federico Spur 115, a las 20 horas. En esa reunión lo que hacemos nosotros es ponerlo en conocimiento de lo que es la rifa en sí, la metodología de venta, para que no son vendedores, entonces uno les explica con información en pantalla, bueno, acá tenemos un personal que se dedica a demostrar con hechos, mientras nosotros estamos hablando con el señor Barragán, a dar explicación a la información y van mostrándoles imágenes de cómo se llena un proyecto, cosa de que los chicos salgan por lo menos con el conocimiento medialmente interesados en poder hacer la venta. ¿Podemos conocer alguno de los premios que tiene la rifa de egresados en esta vigésima sexta edición? Sí, claro, acá ustedes fíjense, seguramente Cámara lo va a informar, vamos a empezar en mayo con los sorteos diarios, que son sorteos espera, que no hay obligación de pago de la primera cuota, el solo hecho de que usted compre la boleta, ya está sorteando de lunes a viernes por lotería de la ciudad, un sorteo de 8.000 pesos. Así que mire, si no es interesante, ya sin pagar la boleta, ya capaz que la está pagando con el premio de eso. Después tenemos sorteos en el mes de junio, ya tenemos sorteos de 14.000, de 12.000 y 10.000, tenemos dos sorteos importantes en ese caso. Después tenemos un pago contado, un pago anticipado que se le llama, que también va a ser en el mes de junio, que es de 250.000 pesos, eso ya para aquel que tiene la boleta totalmente cancelada, no precisamente que la haya pagado en efectivo en el momento, sino que la haya pagado antes de la fecha del sorteo. Después tenemos nuevamente sorteos de 10.000, 12.000 y 14.000, son dos sorteos más que va a ser en el mes de julio. Y después ya tenemos en el mes de agosto, ya empezamos con el primer bingo. Tenemos dos bingos acá. Y el primer bingo es bastante interesante porque tenemos la primera partida de 150.000 pesos, la segunda partida de 180.000 pesos, la tercera de 220.000 pesos, la cuarta partida de 250.000 y la quinta partida ya nos subimos a un primer auto. Ahí ya estamos hablando de un automóvil Chevrolet Onyx, que se viene acompañado con un dinero para la inscripción del automotor. O sea, eso siempre es una ayuda para aquel que le obtiene. Y después tenemos el bingo final, que sería un automóvil Toyota Corolla, más 100.000 pesos, que también es para la inscripción. O sea, un autito Corolla que es más que interesante. Estamos hablando de un vehículo de alta gama, interesante. Y bueno, de ahí pasamos a otros sorteos que vamos teniendo a diario, y mensualmente, por ejemplo, tenemos nuevamente sorteos de 10.000, 12.000 y 14.000, que eso estamos hablando ya en el mes de septiembre. Y bueno, de ahí después tenemos pagos de sorteos especiales por débito automático, tenemos un sorteo que es por 200.000 pesos, que también es importante hoy en día. Y después vamos al bingo de agosto. Esa es ya la frutillita del bingo de mesado, que va a ser para el 14 de noviembre, que es una fecha interesante. Este ya para el 15 los vencimientos, las cuotas son los 15, así que ya vamos a estar prácticamente con la boleta cancelada. Y ese bingo va a tener, en total, son 8 partidas. Ahí estamos hablando de premios de... Primera partida de 180, segunda de 200.000, tercera de 250.000, cuarta de 300.000, y luego nos volvemos a subir a los autos. Ahí ya en la quinta partida tenemos un Volkswagen Gold, que también viene acompañado con su respetivo dinero para la inscripción. Tenemos el automóvil, un Chevrolet Prisman, también con la misma compañía, el dinero, y después pasamos a una camioneta, una Chevrolet, una Tracker, un vehículo que creo que hoy en día es interesante. Y después, bueno, la frutillita, la torta, como lo decía, para el organizado, tenemos como premio final en la octava partida 1.600.000 pesos de efectivo. 1.600.000 pesos de efectivo.